Presenta ZAP Último bloque de Free Time y nos trasladamos hacia Atlántida Nuestra querida Atlántida, allí mismo fuimos a un lanzamiento muy especial Un festejo de 10 años, nada más ni nada menos De un lugar que nos cuidó, nos peinó, nos maquilló Y nos trató muy bien, y cómo no íbamos a estar A ver si tenés memoria, Luli Por supuesto, cómo no me voy a acordar de Jimena Nogueira Y todo su STAP de peluquería Marfil Allí estuvieron celebrando tantos años de trayectoria Y por supuesto, Free Time no podía faltar ¡Que lo cumpla Feliz! Yo me voy a llevar ese pedazo de torta Mirá lo que es eso ¿Te gustó? Me la probé, me la voy a llevar, me la voy a probar en casa Bueno, capaz, capaz, que si te portás bien y salgo lista Felicitaciones Muchas gracias, muchas gracias por acompañarme siempre Por acompañarme en el primer desfile Y en cada uno, cada proyecto que me hago ¡Diez años ya! ¡Diez años! ¡Diez años! ¡Qué viejo! Yo me acuerdo que hace, cuando arranqué acá, en esta pantalla Yo no crezco Fue uno de los primeros Yo no crezco, pero... Vos tenés pelitos ¿Cómo que no vas a crecer? Mirá cómo creció Marfil, mirá hasta dónde llegó Mirá lo que es esto Creció, creció, creció Gracias a todos los clientes que confían en nosotros Muchas gracias Tenemos clientes, tenemos amigos, tenemos... Fue increíble toda la movida que se hizo Vinieron todas mis clientas, clientas de la peluquería Que realmente, mantener un nivel de cliente Era fiel, que dure, que mantengan el tiempo En este país, es muy difícil Así que bueno, la verdad que estoy más que agradecida Buenas noches y bienvenida a nuestro programa Y a estos 10 años de Marfil Buenas noches, es un placer estar con ustedes Y un placer estar acompañando a Jimena En estos 10 años de Marfil Que realmente marcan, son un hito Y marcan un punto alto en todo lo que es Costa de Oro, ¿verdad? Bueno, Alba y Fiorella, bienvenida Buenas noches Apoyando también en estos 10 años Y siendo presente acá en los 10 años de Marfil Sí, por supuesto Bueno, tenemos un gran afecto por Jimena Y bueno, teníamos que estar acá en este momento tan importante Para ella, su esposo Y este emprendimiento tan importante que está llevando a cabo Como asesoras de imagen nos interesa estar, apoyar en este tipo de eventos Fundamentalmente de jóvenes emprendedores Y bueno, que producen estas cosas Que no son muchos Entonces hay que estar Representando nada más y nada menos que a Matrix Apoyando en estos 10 años de Marfil Con todo su equipo Así que nada, felices Felices de acompañarla Una prestigiosa marca que apoya Y que está presente acá en Marfil y en Atlántida Sí, exacto Yo participo Soy parte de la División Productos Profesionales de L'Oreal Y desde el grupo Estamos acompañando en estos 10 años a Jimena Con Marfil Ella es parte de nuestra División Como clienta de Matrix desde hace muchos años Y es un placer poder estar acompañándonos mutuamente En esta sociedad que tenemos con ella desde hace muchos años ¿Qué es tendencia? Por ejemplo, ahora en esto que se viene que es el verano ¿Algunos tips cortitos que puedan dar? Bueno, por ejemplo, se vienen los colores fuertes Se viene con mucho empuje el amarillo Y bueno, y siguen, digamos, cortes como los hombros El descubierto, el estampado villicien, las flores Es decir, sí, el bobollico Vuelo un poquito, sigue volviendo Sí, sí, en realidad es también buscar el estilo que mejor te quede En definitiva Estamos en un momento, me parece, de la moda Bastante ecléctico exactamente Donde se da una mixtura de tendencias Y bueno, es encontrar también la que... Y va cada uno a la persona Exactamente, encontrar el estilo personal Y que realmente uno se sienta cómodo en su piel en ese estilo Feliz, emocionada, porque la siento como, nada, de la familia Y verla crecer de esta manera Y aparte, no solo por el despliegue, sino como persona Es un placer Feliz, la verdad que sí Ella, su esposo y el equipo Porque cuando lográs ese equipo en un salón Es porque realmente hay comunión Hay entrega Entonces eso, nada, ya está Reflejado en esto, ¿no? Una fiesta Sin duda, sin duda con todas sus clientas Que desde el principio la han apoyado Y están acá festejando con ellos Bueno, y hablame un poco de los productos De las novedades que la gente se puede enterar Sí Bueno, como novedad Les cuento que Jimena forma parte de un proyecto Que estamos lanzando Desde la edición de productos profesionales de L'Oreal Que se llama Salon Emotion Ella lo tomó como un desafío Para, bueno, para trabajar con todo su equipo Y se está formando en Salon Emotion Para potenciar lo que es la experiencia La experiencia de la clienta, de la consumidora En el salón de peluquería Nosotros trabajamos con un equipo Desde ustedes Que siempre estuvieron Este, Pablo Facioli, Valeria Caparota Siempre el mismo equipo sólido Y eso hace que el evento sea perfecto Y eso habla bien Obvio Que el equipo siga Vamos arriba Pero mañana ya hay que trabajar Entonces Al que está despistado Y no se dio una vuelta por Atlántida Por Marfil ¿Dónde tiene que ir? Ya la hago trabajar, mirá ¿Dónde tiene que ir y horario? Mirá No tengo a la hora de trabajo Pero si tengo que ofrecerla Pero Si quieren venir Estamos en Parque de Plata, calle C Entre 14 y 15 Nos podemos encontrar por las redes sociales Facebook e Instagram Y por los teléfonos 099-007245 O 437-55643 Presentó ZAP Llegamos al final De un nuevo programa De Free Time Desde acá Desde home Exclusivamente Este lugar Esta esquina de Carrasco Increíble Y abajo Femini Tad para la familia Tranquilo Cena Y arriba Pub Un lugar espectacular Una decoración de primera Como siempre Home Nos abre la puerta Y es mi lugar favorito Para la noche tomar algo Nos sentimos como en casa Far Queremos enviarle un beso muy grande A Ximena y a Agustín Echemendi Así como a toda su familia Pero no nos vamos a ir sin agradecer En mi caso Quiero agradecer A Lu Ramírez Que estuvo a cargo De nuestro outfit Para este programa También a Pilates Pro El gimnasio en Positos Y por supuesto A Luke Carmos Con la peluquería En Costa Rica Casi Rivera Como siempre Saludar a Movistar Mazda Que hace 4 años Que ya venimos trabajando juntos Y se nos viene un verano espectacular 28 de diciembre Recuerden Pantén Punta del Este Fashion Show En la acera de La Manza 19 horas El gran espectáculo De la temporada Saludar como siempre Al doctor Bernardo Wolson Que me cuida Mi sonrisa Si Saludar a mis amigos De Botica del Señor ¿Saben qué? Botica del Señor Para estos tiempos Que estamos tan estresados Que se terminan las clases Los exámenes Este Ludmila Que recién llegadita De New York Nos viene acá A preparar de primera A ustedes Muchísimas gracias Y nos vemos La próxima semana Aquí en Free Time Chao, chao Chau, 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 chao Lejos en el centro De la tierra Las raíces De amor De amor ¿Dónde estaban? De dará ¡Gracias, buenas noches! ¡Los amo! ¡Abrácenme, toquenme!